Y seguimos en ExpoBodas y eventos en su quinta edición contándoles novedades que pueden encontrar en esta feria. En este caso nos acompaña Benjamín, que él viene de Camp Fly. Buenas tardes Benjamín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a ExpoBodas y a Badajoz. Gracias. Bueno, tenemos un aparato encima de la mesa que mucha gente no sabrá qué es. Es un multicóptero, le has dicho. Y cuéntanos, ¿qué es esto y a qué se dedica Camp Fly? Nosotros nos dedicamos principalmente a montar equipo y dar apoyo aéreo para tomas diferentes al tema de productoras, para publicidad, para en este caso el tema de bodas, como en este caso, para darle un toque diferente. Porque ya estamos cansados de ver típicas bodas grabadas, como siempre, de cámara en mano. Y ahora hacemos un poco más de cine. Tenemos herramientas que nos permiten tener a bajo coste tomas aéreas. Antes estaba un coste altísimo en helicóptero, ahora lo hacemos con este tipo de herramientas que bajan mucho los precios. Y que, cuando le presentáis a unos novios que se van a casar, esta iniciativa de poder ofrecer unas tomas diferentes en su vídeo de bodas, ¿qué tal están respondiendo los novios? ¿Y qué dicen cuando ven el resultado de la actividad? La verdad que es bastante bueno. Es muy bueno y muy aceptado por todos los novios, porque ahora cada vez se llama el tema de las redes sociales. Entonces hacemos unos pequeños vídeos que duran entre 4 y 5 minutos, donde se extiende por Facebook, Twitter y por WhatsApp ese pequeño vídeo. Y un porcentaje de ese vídeo está hecho con tomas aéreas. Lo que hacemos es montar un poco de cinematografía en la boda. Y claro, pues la verdad que los novios están moviéndose locos con este tema de este producto. Y lo pagan. Lo pagan porque, te voy a repetir que tiene un precio bastante bajo y para un día así tan especial, que es para toda la vida, merece la pena. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis, o sea, hacéis servicios, imagino que en cualquier parte del mundo donde os puedan localizar, ¿no? Sí. Hemos estado desde Ibiza, hemos trabajado para marcas, si lo pueden decir, marcas como Red Bull, en este caso hemos estado en Bull, grabando para Bull, en Cuenca, macacafre de ropa y hoteles. ¿Y cómo se te ocurre, Benjamín, comprarte un multicóptero y hacer este servicio? Empezamos en el año 2007, cuando con pequeños aviones montamos pequeñas cámaras, porque mi ilusión siempre ha sido, aparte de fotografía, que me dedico al tema de la fotografía, era tomas aéreas diferentes. Tomas las perspectivas, lo que gusta a la gente, la novedad. Y desde entonces montábamos pequeñas cámaras en aviones. Pero ahora con estas nuevas herramientas, pues es mucho más controlado, van por GPS, son mucho más seguras y tienen vuelo autónomo, lo pueden vuelo a cualquiera. ¿Cuánto tiempo puede estar el multicóptero en el aire sin tener que recargarlo? Pues mira, eso es un tema delicado, porque realmente las tomas suelen ser tomas de 20, 30 segundos como más. Entonces el multicóptero dura poco tiempo en el aire, dura de 8 a 10 minutos, pero realmente no se necesita más. Porque como te he dicho antes, las tomas son muy cortas y entonces nos da bastante autonomía para las grabaciones. Bueno, pues para que nuestros usuarios vean cómo es esto, ¿nos puedes hacer una pequeña demostración de, por lo menos, darle un poco de movimiento a este aparato? Aquí no tenemos tan poco espacio. Aquí no tenemos tan poco... ¿Listo? Actualmente, el equipo, cuando estamos fuera de un sitio como este, cerrado, tenemos posicionamientos de GPS y el equipo aterriza en su sitio. Lo que hace es guardar las coordenadas del punto de salida y, en caso de cualquier emergencia, él vuelve a su sitio. Es capaz de aterrizar en esta mesa cuando estamos volando a unos 2 kilómetros de distancia. Pues me parece una iniciativa muy novedosa, diferente. Desde extremaduro.com os felicitamos por esta iniciativa y por ir evolucionando e incorporando novedades a los novios, que al final a uno le apetece hacer algo diferente. En este caso, decir que Benjamín viene trabajando para AV de Cine y que prestas tu servicio a cualquier otra productora. Muy bien, señores, pues ya han visto, les puedo asegurar que este multicóptero es como un helicóptero de verdad y que puede hacer unas tomas y unas fotografías distintas para su evento. Seguimos navegando en extremaduro.com desde Espo bodas y eventos. ¡Gracias!